Continuamos adelante, aquí en nuestro programa semanal, lo vamos a hacer hablando del comienzo del curso 2019-2020 de las Escuelas Artísticas de Mogán, porque desde este pasado lunes, día 23 de septiembre, ha comenzado un nuevo curso, seguramente muchos de los que están viendo esta entrevista o escuchando, pues quizás sean alumnos y alumnas, y si no, pues lo que vamos a hacer un poco es animarles a ustedes a que se animen a matricularse en algunas de las disciplinas con las que cuenta un año más estas escuelas aquí en el municipio de Mogán. Con nosotros tenemos al director, repite, el año pasado lo saludábamos en su primera ocasión aquí en el municipio de Mogán y es el segundo curso que está al frente de estas Escuelas Artísticas de Mogán. Él es Jorge Granado, Jorge, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Seguro, segundo añita aquí por Mogán. Arrancando, arrancando ahí y contento, bien con la cantidad de alumnado que tenemos y luchando por seguir creciendo. Por cierto, Jorge que estuvo presente, contamos esto también porque estuvo presente hace poquito en el encuentro Beneguera y con una banda y viviendo de cerca, pues un evento que, sobre todo para ti, musicalmente hablando, pues bastante especial, ¿no? El que vivimos este pasado fin de semana. Hombre, siempre es un evento que es interesante. Yo lo viví de más joven porque uno tampoco está joven ahora. Como cliente, por decirlo de alguna manera, ¿no? Como usuario y después de los años poder ser parte del festival, pues, hombre, siempre es interesante y es agradable. Es un trabajo duro, pero está guay y tiene bien para el cuerpo. Así es. Me contaban que tuvieron que preparar más de 27 temas, creo. 27 temas para acompañar a los artistas que vinieron. La verdad que sí. Una tirada guapa. Sí, 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 sí. Un evento, pues, eso, especial, porque se cumplía 30 años. No se puede decir de festivales. Tú que también, pues, acudes a muchos de ellos a lo largo del año, que un festival cumpla 30 adicionales no es nada fácil. Yo creo que es el más longevo. Hoy día, junto con... Lo que pasa es que este otro festival no es de las mismas características, ¿no? Es de dos tipos de música, como el Teresa Bolívar de Terror, que es de música sudamericana y tradicional. Son los más antiguos de la isla. Yo creo que son ellos dos, ¿no? El Teresa cumplió 30 el año pasado y están ahí a la par. Pues nada, que nadie se los perdió. Me imagino que tus alumnos y alumnas los animaste a que no se los perdieran, porque había artistas de... De alto nivel. De mucho nivel. Sí, sí, la verdad que sí. Y muchos fueron, muchos fueron. Y lo disfrutamos, de verdad que sí, este pasado fin de semana. Y el lunes, nada, sin tiempo prácticamente para recuperarte. Comenzaba el curso 2019-2020. Me decías que, bueno, ¿cómo ha empezado? ¿Cómo ha sido el comienzo? Pues mira, bien, hombre. Nosotros, el equipo de trabajo, estamos desde principios de septiembre trabajando en las escuelas para que todo estuviera en fecha. Es cierto que otros años se arranca el 1 de octubre. Hemos querido arrancar una semana antes, también un poco en compensar a los usuarios esas fechas navideñas que hay de descanso, Semana Santa, ¿no? Y que al final, porque como tenemos el mismo horario que los cursos de los centros educativos, pues hay una pérdida. Y nada, contentos porque tenemos nuevas expectativas, nuevas asignaturas, son poquitas, pero vamos creciendo. Y una gran aceptación en el número de alumnos. Estamos alrededor de los 400 alumnos en las escuelas y, hombre, es positivo con la cantidad de población. El índice, estamos dentro del margen de porcentaje que normalmente suelen tener las escuelas a nivel municipal. Se sigue manteniendo, ¿no? Es verdad que los alumnos confirman de un año para otro el seguimiento en el mismo, cada una de estas disciplinas. Y un poco manejamos también, como hemos hablado en tantas otras ocasiones, pues un abanico de edades, ¿no? Desde los más pequeñitos hasta los más mayores, aquellos que utilizan el tiempo libre un poco para... Sí, no hay límite. Por arriba no hay límite nunca, ¿no? En la edad más alta pueden venir con cualquier edad. Y en los más pequeños, sí verdad que arrancamos en los cuatro años con música de movimiento o danza que tenemos para niños de 4, 5, 6 años. Y nada, y de ahí hacia arriba. Y después de estos tipos de especialidades, viento de madera, viento de metal, cuerda pulsada, cuerda percutida, es que es piano, percusión, teatro y danza en distintos estilos. Tenemos, comentábamos antes de empezar la entrevista, nuevos profesores y nuevas disciplinas, ¿no? Nuevas asignaturas en este caso. Claro, siempre por desgracia. Nosotros nos gustaría tener una plantilla continua, ¿no? Pero siempre, claro, hay gente que presenta a otras oposiciones, que sea secundaria, sea otro tipo de enseñanza y al final pues terminan yéndose. Y ha venido sustitutos. Pero bueno, a veces esos cambios, como es el caso de este año del profesor Yvelin, ha propiciado poder tener nuevas asignaturas porque también controla otros tipos de instrumentos de cuerda frotada. Y hemos abierto en ese caso dos asignaturas más que son viola y iniciación al violonchelo, que es interesante para poder intentar tener un grupito de cuerda frotada más grande, no solo violines. Y también hemos apostado un poco a subir las disciplinas dentro de la danza. Ya teníamos jazz y danza moderna y danza clásica. Y este año también tenemos danza contemporánea, iniciación a la danza contemporánea, que es una de las nuevas, yo espero que tenga fuerza, porque está en alza la danza contemporánea en Canarias. Desde hace ya los últimos 10, 11 años ha habido una subida grande. También eso viene influenciado por muchas compañías de danza contemporánea en Gran Canaria, como es Natalia Medina y otra gente. Y bueno, estamos contentos con eso y que crees que camine para poder que los alumnos de danza también, no solo la música en la escuela, puedan tener un abanico más amplio y formarse de mejor manera. Estamos viendo ahora mismo imágenes de lo que han sido las muestras del pasado año, un poco como cada año el ofrecer todo ese trabajo. Yo creo que aquí es donde ustedes se sienten recompensados por ese trabajo que realiza. Sí, claro, al final el trabajo todo el año, todo el curso, hombre, no solo trabajamos esto, se trabaja un montón de cosas, evidentemente, pero aquí se muestra un poco el resultado de todo ese trabajo, de lo que se trabaja en clase, de lo que hacemos y cómo lo llevamos a cabo. Bueno, los objetivos un año más, un poco mantenerse, nuevos objetivos, ¿qué es lo que buscan? Nuestra idea es poder crecer, siempre, evidentemente queremos crecer, nos gustaría poder avanzar y tener más tiempo en el año, estamos en la lucha con eso, el Ayuntamiento está intentando apoyarlo también, estamos en eso, de intentar poder dar clases también en el mes de julio y arrancar en septiembre cada vez antes, ¿no? Intentar arrancar como los centros educativos normales, sobre el 9, el 10 de septiembre, estar ya, porque al final es menos más complementario, los chiquillos se activan y para nosotros al final, bueno, esto que parezca una queja no es una queja, pero sí es verdad que competimos con muchos tipos de actividades, sobre todo el deporte, el inglés, entonces siempre somos los últimos en arrancar las escuelas de música, eso no pasa solo en Mogán, pasa en todos los municipios y al final, pues, cuando pones horario, empiezan los problemas, es que ese día tiene inglés el niño, es que ese día tiene... Entonces, intentando arrancar antes, también podemos tener una organización mejor para el servicio y mejor para todos y que todo esté mejor colocado, ¿no? Y poder también, que el alumnado pueda disfrutar más tiempo del aprendizaje del, ya sea del instrumento, de la danza o de la creatividad con el teatro, ¿no? Más que la de las cosas. ¿Cuáles son las principales complicaciones que se plantean en este cambio? Porque, como bien dices, no solamente pasa aquí, pasa en otros lugares, quizás es porque el verano es tiempo libre, no sé. Claro, también es que date cuenta que la complicación más grande es que, como tú dices, el verano es tiempo libre, pero no es el tiempo libre solo en sí, sino un alumno de trompeta que no coge, y te hablo de trompeta porque es el caso más claro, ¿no? Cualquier instrumento de instrumento de metal, un alumno que esté un mes sin tocar ese instrumento, cuando lo coge es como si empezara de cero. La musculatura se le ha aflojado, no tiene esa fuerza y entonces tiene que volver a arrancar, ¿no? Y entonces resulta que en dos meses pierdes mucho de lo que has trabajado, ¿no? Eso pasa con todos los instrumentos y con todas las especialidades, ¿no? En danza pierden elasticidad, todo eso influye. Por eso queremos luchar porque haya una continuidad más tiempo durante el curso de la propia actividad para que la pérdida, es como los trabajos, ¿no? Un mes de vacaciones y vuelves a trabajar para que no se pierda el rendimiento. Hay algunos que lo pierden todo, ¿eh? Cuando se marchan de vacaciones, luego no se acuerdan prácticamente ni dónde dejé aquello, ¿no? Pasa un poco así. Y hablas también de la competencia, es que últimamente tenemos una oferta muy amplia y eso también en esa competencia es complicado. También hay muchas familias que piensan que, primero el deporte, yo soy de los que, yo no tengo hijos, ¿no? Pero soy de los que pienso que debería estar a la par. Es igual de importante que hagan deporte, que tengan una actividad para el uso de la cabeza, ¿no? Y que las dos centran al chiquillo en todo, porque las disciplinas artísticas te desarrollan partes del cerebro que sirven para todo lo demás, ¿no? Es decir, la parte creativa insufla muchas cosas a la parte que no es creativa, la parte más racional de nuestro cerebro. Y a veces mucha gente nos termina de explotar esa parte creativa que ayuda a todo en general. Se nota, de verdad que sí, sobre todo cuando se cogen edades temprano. Claro, ahí es donde más, porque están absorbiendo todo, ¿no? Es algo muy fuerte. También hablábamos antes de empezar que estás pendiente también de un poco de conformar ese calendario a lo largo del año, aunque yo creo que se va a repetir, seguramente. Hombre, hay fechas fijas, están las muestras, están las espomagas, están las fiestas de los distintos barrios donde estaremos ubicados, Santa Cecilia, que lo tenemos ahora mismo en noviembre, lo que hacemos en Navidad, que este año no sé, ya veremos lo que hacemos, si repetimos de eventos, cambiamos. Estamos un poco en el cambio, ¿no? Queremos hacer las mismas fechas, pero cambiar un poco la dinámica y pendiente del calendario del año a ver cómo lo terminamos conformando. Empezamos hace dos días a trabajar, vamos a ver poco a poco, pero ya estamos metidos a fondo en todo lo que queremos hacer durante el año, ¿no? Las ideas, los profes ya las tenemos. Ahora solo hay que conformar los tiempos y ver a ver cómo sale. Eso te iba a decir, siempre los eventos importantes, está claro que ya hay un calendario prácticamente fijado, pero de algunos alumnos o de algunos grupos que he hablado con ellos, siempre tratan de tener, si se puede, más actuaciones, ¿no? Más muestra lo que hace. Claro, la gente demanda al final, ¿no? Y hay que darle la demanda que tienen, porque lo importante es no truncar al usuario. Si el usuario quiere hacer más cosas, pues hay que intentar darle a poder hacer las cosas. Siempre todo con una organización y una lógica, ¿no? No es hacer por hacer tampoco. Es mejor hacer menos con más calidad que mucho con menos calidad, ¿no? Pues al final aprendes más, desarrollas más y es mejor llegar al público también. Manteniendo algunos de estos grupos, ¿no? Que se han conformado años atrás, ¿no? Sí, tenemos afortunadas, tenemos las agrupaciones de folclore que tienen los monitores, como Paraná de Venezuela, Pescadores, ¿no? Están los combos, combos latino, combos de moderno, tenemos varias agrupaciones y en esa lucha estamos. Intentar seguir creciendo en otro tipo de grupo. Nos gustaría por tener este año, creo que por primera vez, vamos a tener un combo infantil de moderno con los chiquillos que empezaron el año pasado, final de curso, hacer unas piecitas y seguir luchando en esa onda, ¿no? Y que vayan creciendo cada vez más. Hablábamos también de que, es verdad que ha empezado ya el curso, pero la matrícula se encuentra abierta siempre, siempre que haya plaza. Siempre que haya plaza, sí. No, no, vamos a esperar al mes de abril, que ya estaría casi terminando, pero la matrícula siempre está abierta. Sí, sí, pues nosotros sí, porque cree que quiere acercarse. Si hay plaza, tiene abiertas las puertas para estudiar, cualquiera de las asignaturas que quiera o... Bueno, acercándose tanto aquí en Arguineguín como en Morca. ¿Los horarios, Jorge, para recordarlo? Siempre de 4 a 8 de la tarde está el servicio abierto y en Arguineguín los vienes por la mañana y por la tarde. Pues, ¿qué ha dicho? Nosotros también lo vamos a repetir, ese cartel que ahora mismo vemos ahí en pantalla, en donde están todas esas disciplinas y donde están también los contactos para que ustedes lo tengan en cuenta. No sé si hay algún aspecto que quieras recordar, Jorge, algo que... No, todo bien, que se acerquen, que vengan, que lo pasen bien con nosotros, que se lo van a pasar bien. Al final no solo es la enseñanza, se hacen amigos, se hacen comunidad, que es lo importante, porque sin la parte social, la educativa no va a ningún lado. Y ahí les esperamos, en la escuela artística. Y nosotros que también estaremos en muchas de esas actuaciones a lo largo del año. Gracias a ustedes que las cubren todas. Sí, sí, sí. Luego se verán, ¿no? Que para eso también sirve nuestro trabajo del día a día. Jorge, nada, muchísimas gracias. Gracias a ti. Feliz curso. Ahí estaremos. Y que los alumnos y alumnas al final consigan esos objetivos que se planteen en el inicio. Muchas gracias. Nosotros que aquí cerramos nuestro programa semanal con estos dos aspectos, el deportivo y también de lo que es la actualidad municipal y en este caso del comienzo de las escuelas artísticas en este curso 2019-2020. Así que acérquense para informarse de todas estas disciplinas y anímense, claro que sí, a participar de las mismas. Nada más hasta aquí. Este tiempo de Moven al Día. Ustedes como siempre, gracias. Continúen con nosotros. Hasta la próxima. Adiós. Adiós.